Invitarlos a que vengan a ver a partir del 1 de noviembre Los Rodríguez y el más allá. Una película familiar, divertidísima. Parte de la taquilla será donada para la Casa de la Amistad. Movimiento va por mi cuenta. Para que todos nos involucremos en esta gran causa. Vengan al cine y formen parte de él. No se la pierdan. Les quiero presentar a la familia Rodríguez. Buenos días. Hola. Estos son mis hijos. Mi querido esposo, mi linda suegra, Samuel el perro y JJ. Somos una familia de lo más normal. ¿Saben qué? Mejor les cuento la verdad. Papá, papá, no te lo vas a creer. Tenemos poderes. Mi hija Gabriela se vuelve invisible cuando quiere. ¿Te ayudo a subir? Alejandra tiene la fuerza de un toro. Guau. Gracias. Va a pensar que soy un burro en vez de una chica. A mi marido se le prenden las pompas cuando se altera. Sí, no sirve para mucho, la verdad. Mi suegra flota. ¡Mamá, mamá! Ya, Gabriela. Muy bien, pero la abuela está flotando. Qué ligerita me siento. Tiene gases. Perdón. Y el perro crepa por las paredes. ¿Qué está pasando, Nico? El refri del sótano. Ahora es una puerta cósmica a otra dimensión. Y mi abuelo era de otro planeta. Existen dos mundos muy parecidos. La Tierra donde vivís y Macto donde ahora estáis. Qué chafa, ¿no? Es muy importante que no haya ningún acceso de un mundo al otro. Sería un apocalipsis cósmico. Los Rodríguez y el Más Allá. Los Rodríguez y el Más Allá.